¿Qué tal amigos? Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por ver mi material, por estar aquí suscriptos a lo que es mi canal. Si no te has suscripto a mi canal, amigo, te invito a que te suscribas aquí en la parte de abajo, solo dale click al video como este que te está saliendo. Le das un click y activas lo que es la campanita esta para que te lleguen las notificaciones al correo cuando suba material nuevo con nuevas oportunidades para ganar dinero. Obviamente también te dejo mi página de Facebook que es donde publico, también cuando subo un video nuevo, dale me gusta y dale aquí donde dice ver primero para que en cuanto yo suba el material te aparezca inmediatamente en tu cuenta y puedas ver de qué se trata y lo aproveches. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente ya con otro videíto para ustedes. En este caso vamos a hacer un video muy especial sobre lo que es la plataforma, la extensión de Metamask. Esta es una billetera para la moneda Ethereum para almacenarla o para hacer transferencias para comprar o para vender. Entonces pues vamos a hacer un videíto por ahí para que vean cómo se utiliza. Yo les voy a dejar aquí en la descripción del video lo que es esta página que es la página oficial de lo que es Metamask. La puedes descargar, vamos a darle aquí en Download, la puedes descargar para Chrome, para iOS y para Android. En este caso la vamos a instalar como extensión en lo que es el explorador de Chrome, pero como te digo también la puedes poner en Android, la descargas directamente de la Play Store o para iOS o para el explorador. Vamos a hacerlo para el explorador en este caso, vamos a seleccionar aquí donde dice Chrome y vamos a darle a instalar Metamask en el Chrome. Vamos a darle clic aquí, nos manda directamente a añadir la extensión, vamos a darle aquí a añadir a Chrome. Nos dice el aviso de que se va a hacer, vamos a darle aquí a añadir extensión. Ahí se está descargando si te fijas y en un momento se va a hacer la instalación. Ahí está, mira, dice que Metamask se añadió a lo que es Chrome correctamente lo que decía. Y me manda directamente a la bienvenida, dice que estamos conectando a Ethereum y a la web descentralizada. Esto es lo que te va a mostrar cuando ya termine la instalación. Aquí aparece esta carita, si te fijas, aquí aparece ya agregada, mira, como extensión en lo que es el explorador. Entonces vamos a configurarlo, eso es muy sencillo, todo ya lo saben hacer amigos seguramente. Pero vamos a hacer las configuraciones, vamos a crear una cuenta de Metamask en donde vamos a administrar lo que es la moneda Ethereum. Vamos a darle en comenzar y aquí podemos restaurar una cuenta que ya tengamos con lo que es nuestras 12 palabras. Ahorita vamos a ver ese punto. Y aquí nos dice que podemos crear una billetera nueva, que es lo que vamos a hacer. Vamos a darle en crear billetera. Y aquí pues básicamente lo que nos dice que Metamask va a recopilar los datos para mejorar la aplicación, bla bla bla, lo que ya sabemos que hacen las aplicaciones. Tú decides si deseas que recopile los datos, la extensión de tus movimientos, pues que haces en el dispositivo. Vamos a suponer que decíamos que no recupere los datos, que no los administre. Vamos a darle aquí en no gracias. Y aquí nos pide lo que es la contraseña. Vamos a poner lo que es nuestra contraseña y vamos a confirmar la contraseña. Ahí está. Vamos a darle en que hemos leído los términos y condiciones. Vamos a darle en crear. Aquí nos va a mostrar lo que son unas una frase. Son 12 palabras que tenemos que guardar muy bien. Es importante que estas 12 palabras pues nunca las reveles. Aquí dice, mira, nunca reveles tu frase de copia de seguridad. Esta frase es con la frase que vas a poder, pues, recuperar tu cuenta si le pasa algo a tu dispositivo o si por alguna razón pierdes, pues, el acceso a tu dispositivo o deseas instalar la billetera en algún otro dispositivo. Esto te va a servir para que hagas la restauración de la cuenta, como lo vimos al inicio que nos preguntaba, pues, si deseamos restaurar una cuenta, ¿no? Vamos a darle aquí en mostrar. Y como puedes ver, estas son las 12 palabras, amigos. Son las palabras que tienes que guardar muy, muy bien en papel. Apúntalas. Sácalas una foto. Imprímelas. Pero tenlas completamente seguras. Si las pierdes, pierdes el acceso. Eso, pues, si llegas a perder el acceso a tu cuenta y no tienes esta información, pues, no podrás recuperar nada si tenías dinero ahí, ¿no? Entonces, es importante que las asegures. Vamos a darle aquí en siguiente y nos va a mostrar otro cuadro en el que tenemos que organizar las mismas palabras en el mismo orden que nos está mostrando aquí. Así que es importante que, pues, grabes por ahí. Tómales una foto o apúntalas en un papel el orden en el que están acomodadas, ¿no? Vamos a darle en siguiente y, pues, aquí están las palabras, mira, las mismas que me mostró ahorita. Y tengo que acomodarlas en el mismo orden de como estaban en la pantalla anterior. Vamos a hacerlo en este momento. Esta era la primera. Nomás la seleccionamos. Esta era la segunda. Ahí está, mira. Ahí las acomodé ya las 12 palabras. Vamos a darle en confirmar. Y si te fijas, dice que ya todo listo. La billetera de Metamask ha sido creada correctamente. Vamos a darle aquí en todo listo. Y aquí tenemos ya lo que es la billetera, ¿no? Si le damos acá donde dice en el lobito, mira, en la carita del lobito. Vamos a darle un clic. Y ahí tenemos ya lo que es la billetera en sí. Vamos a suponer que tú ya tienes Ethereum en alguna casa de cambio o lo compraste en alguna parte. Y lo quieres transferir aquí a Metamask. Por alguna razón, que quieres tener el Ethereum aquí para utilizarlo en alguna plataforma. Ya lo compraste por ahí en tu país, en tu ciudad. Y lo quieres mandar aquí a lo que es Metamask. Por alguna razón, vas a administrarlo en alguna plataforma. O por X o por Y. Pero tú quieres tener tu Ethereum aquí. Y puedes darle aquí donde dice copiado al portapapeles. Mira, le das aquí y dice copiado. Y ya tienes copiada la dirección en el portapapeles. O puedes darle aquí donde dice depósito. Donde dice ver cuenta. Y aquí tendrás también la dirección completa. Tienes que seleccionar hasta el final y copiarla. Lo más sencillo es darle clic aquí y ya se copia. Y si tienes Ethereum aquí en la cuenta y quieres enviarlo. Pues es muy sencillo. Pones la dirección del destinatario. En este caso, la dirección de la plataforma a donde vas a enviar el Ethereum. La pones aquí. Y te saldrá el siguiente formulario para hacer el envío de cuánto es Ethereum. Pues son los que tienes que enviar. Es muy sencillo, amigos. Y pues es seguro mientras tengas tú el acceso con la contraseña. Así como lo hicimos al inicio. Y que no pierdas, como te dije, lo que son las 12 palabras. La frase clave. Para que puedas tener seguro tu cuenta. Si le das aquí en el botoncito este. Puedes agregar otra cuenta. Aquí donde dice crear cuenta. Agregas una cuenta a dos. Le das crear. Y ya tendrás dos cuentas. Le vuelves a dar y puedes seleccionar entre una y otra. Por si deseas administrar más de una cuenta en la misma aplicación. Bien, amigos. Eso es todo. Es un video muy, muy sencillo. Pero creo que sí le va a servir a alguna gente por ahí. Eso es todo, amigos. Les deseo todo el éxito. Les deseo todo lo mejor. Muchas gracias. Y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.